El Serrucho El Serrucho No, el Serrucho ¿Cómo es el Serrucho? ¿Cómo es? El Serrucho, dale pues ¿Qué? ¿Baila vos conmigo? ¿Cómo le baila el Serrucho? No, no me grabe más No, yo no te estoy grabando No, si no quieres, dale pues No, no me grabe más ¿Sale? No, pero el Serrucho ¿Qué yo no le hago el Serrucho? ¿Cómo es el Serrucho? ¿Ustedes yo veo? Pregúntale a una muchacha que lo sepa bailar, yo no soy capaz ¿Cómo le baila el Serrucho? Si ninguna quiere, dale Pregúntale por allá, dale ¿Baila el Serrucho? ¿Cómo le baila 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 el Serrucho? Así es que sí sabes Sí es que sí sabes ¿Y cómo es que la mano es el Serrucho? ¿Sabes que yo no lo hago? Ahora sí paga por los pases del Serrucho No, no No, yo no lo hago, yo no lo hago, no me tome más votos Aquí te voy ahí Viste que la tiene tomándome votos Mira que ya me va a pasar otra vez, ya me pasé Hay una señora, un puesto para una señora, eh Un caballero que le pare, no le paran Los hombres le... Los caballeros le acabaron, yo siento también, hoy en día los hombres le pierdan Hay una señora Hay una señora, hay una señora Uy, un caballero que le he puesto ahora señora Usted se llama a Natalia No, ya no hay hombre, mi hija Usted se llama a Natalia ¿Cómo le baila el Serrucho? No, pero como se le estaba bailando yo creo que también ¿Usted es el nombre? Ya le pegan a él, por favor Ay, chiquito ¿Sabes cuántos años perdió la virginidad? Yo, chiquita No, es que yo es de Aguadas Caldas Y yo trabajaba Usted la llaman para las aguas Yo trabajaba en la finca, en el pueblo Y el novio trabajaba comiendo café, yo en la cocina Y íbamos, y íbamos, yo le llevaba a la hogadera ¡Oye la hogadera! Con tal palo de café ¡Oye la muestra! Con tal palo de café Le pegábamos a eso, porque yo no tengo Arepas sinónicas ya Sí, entonces te gustas en el agua En el agua, nunca he hecho el amor yo Nunca, no ¿No se ahoga uno? No, no sabe de pronto ¿No se ahoga uno? Si la hunden de pronto Sí Sí Bueno ¿En el agua nunca he hecho el amor? No Si ya lo he hecho en el amor, mamá, ya lo puedo Pero es que la única opción es en el Jardín Botánico En el Río Medellín, eso es mi cochino Ustedes chinos son muy lindos, para chuparle un ojo Muchas gracias Está muy lindos ¿Usted? Sí ¿Oíste? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? No, no, no me grabe más Vean, yo soy mi novio Ah bueno Ya no me conozco porque tengo ropa No, no, no me grabe más No, no me conozco porque no me conozco, no me conozco ¿Vos qué estás vendiendo ahí? ¿Vos qué estás vendiendo ahí? Yo no chique, galleta, confite, ¿estos vas a chupar o qué? Venga, porque yo le compré el confite Oye, no me grabe comprando, vendiendo, porque no puedo rehacer el metro ¿Cómo que no va? No puedo rehacer el metro ¿Sabes cómo es la vuelta? Ya me regaló la vuelta entonces esta muy bien ¿Usted es del metro? No, del metro de altura más de pronto si ¿Cómo es su nombre artístico? Pues para que la coloquemos en el Facebook En Youtube Natalia la del metro Natalia la del metro ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que Dios me pague! ¡Ay, que Dios me pague! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estamos? ¡Ay, Dios! ¡Ustedes tienen acudir a la puerta! ¡Despeite, pues! ¡Despite! ¡Oye! ¡Ay, Dios! para que le peguemos la S